¿Lo pensó antes, lo decidió ahora? ¿Cómo fue? Lo pensé antes. Antes, sí. Bueno, ahora después nos va a dar las razones. Señoras y señores, atención. Se ata salvado Kenny Palacios, que se metió entre los mejores 23 del certamen. Señoras y señores, va a anunciar el señor Marcelo Polino la segunda pareja salvada esta noche entre las cuatro. Primero, ¿qué tiene que salvar el jurado? Van a quedar dos al teléfono. Quedan todavía salvar tres parejas más. Una lo va a hacer Marcelo Polino, otra el señor Ángel de Brito, otra la señora Pampita. Moria Casancha salvó al señor Kenny Palacios y a Morena Sánchez, momento de muchísima emoción. Señoras y señores, la segunda pareja salvada esta noche. Lo dice el señor Marcelo Polino. Es la pareja. Tuli Acosta y Sondro Leone. Vamos, Tuli. Tuli Acosta, Sondro Leone. Vamos, chiquitita. Puede ir a saludarlo, puede ir a saludarlo. Les cuento el porqué, les cuento el porqué. Bueno, primero vamos a escuchar el porqué. Mucha emoción en Tuli, que vino de golpe acá y se encontró ya que estaba en la sentencia. Bien. Primero, porque sos nueva y fue una bienvenida horrible la que te dio el resto del elenco, porque esto es un gran elenco. Y segundo, amparado en que eras desconocida, no registraron a tu bailarín. Tu bailarín viene de pasar de una famosa a otra de un día hacia la siguiente gala. Y Sondro Leone es un gran, gran bailarín. Entonces me parece que los famosos no pueden ver más allá de sus ojos, ¿viste? Entonces solo vienen al famoso y no consideraron al bailarín. Así que estoy contento de salvarlos, chicos. Muchas gracias. Digamos que no nos conocíamos, nos vimos una única vez, que compartimos la tapa de gente. Así que nada, felices de tenerlos. Muchas gracias. ¿Sufriste? Sí, mal, no quiero estar más acá. De verdad, no me lo hagan de nuevo, por favor. No, es que me transpiraron las manos, estaba así temblando. Bueno, gracias por hacerme este sufrimiento un poco más corto. Muchas gracias, gracias por confiar y es verdad lo que dijiste. Tengo un compañero increíble, muy profesional y Davo también que tuvo su... ¿Dónde está Davo? Ah, está ahí Davo. Felicitaciones Davo también. ¡Vamos, Davo! ¡Vamos, Chile! Me encanta verlo trabajar a Davo acá también después. Estoy re contenta porque de verdad que... Además una de las cosas, cuando viniste a mi casa, cuando nos conocimos nosotros, lo primero que me dijiste, bueno, ya nos habíamos hablado antes, quiero seguir trabajando con Davo, quiero que no se quede sin trabajo, dijo Juli ese día. Tuli, perdón, y Sandro también. Así que nada, estamos acá, pisando fuerte, vamos a intentar eso. ¿Cuál es el próximo ritmo que van a hacer? Adagio. Opa, un adagio, bueno. Bueno, felicitaciones, vamos.